En primera instancia, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, felices acá, le muestro a la gente. Tenemos el primer disco de la Orquesta Municipal de Las Heras, bueno, que es un hecho histórico porque, bueno, es un disco grabado por músicos acá locales que, bueno, forman parte de esta escuela orquesta, o orquesta escuela, como se quiere decir. Y creo que tiene el valor del trabajo minucioso, el trabajo dedicado, el trabajo sencillo y, bueno, estamos festejando los dos años, digamos, de funcionamiento y, aparte, bueno, la felicidad de poder tener este material para... es un hecho histórico. Es el primero que tienen como orquesta, ¿no? Sí, la orquesta acá, digamos, volcó todo el repertorio que vino trabajando en los últimos tiempos y, bueno, se seleccionó lo mejor de ahí y, bueno, este es el trabajo nuevo, así que, bueno, ya a partir del 2016 a trabajar repertorio nuevo. ¿Crabaron allá por el mes de julio? Sí, estuvimos julio en el estudio, después, bueno, hubo todo un proceso de masterización, de mezcla y, bueno, después todo el tema de la gráfica, vos sabés que esto lleva siempre un tiempo y, bueno, acá estamos con este nuevo material y, bueno, esperando la presentación que, bueno, promete ser bonita. ¿Con cerca de 14 temas lo que cuenta el disco? Exactamente 13, son 13 temas donde hay zamba, chacarera, cueca, chamamé, ragido doble, guayno, sasha, o sea, ahí básicamente se dedica esta orquesta a la música rural, así que, bueno, acá estamos. ¿Me decís que te lo acaban de entregar? ¿No tuviste tiempo ni a escucharlo? No, no, a escucharlo sí porque el audio uno lo ve en el estudio y eso se replica exactamente en la copia, digamos, o esperemos que así sea, así que eso no debería ser diferente. Así que, sí, recién lo recibimos, estamos todos muy contentos los músicos y, bueno, también invitando a la gente, a los músicos que se quieran sumar a la orquesta, las puertas están abiertas porque esto, como decía antes, es una orquesta escuela, tienen la puerta abierta aquellos que son músicos que saben leer música o aquellos que no saben, también tienen las puertas abiertas. Esta es la intención de tener una orquesta de música popular y, bueno, así que los esperamos. ¿Hoy se va a estar comercializando el disco aquí en La Señalada? Exactamente, y después de un tiempo va a estar en las webs, va a estar también para hacer bajadas, obviamente con un pago mediante, para poder recuperar toda la inversión que se hizo. Bueno, contabas un poquito del presente de la orquesta, ¿frenan algunos días ahora en verano o cómo continúa? Durante el mes de enero vamos a hacer un receso y en febrero volvemos con todo a trabajar el repertorio nuevo ya con los arreglos nuevos que estoy escribiendo. Ya por febrero vas a conocer seguramente el lugar, los horarios y demás para poder sumarse. Siempre los ensayos son en la municipalidad, los lunes de 7 a 10 de la noche. Amplio la invitación a aquellos que quieran venir, incluso si quieren venir a escuchar ensayos, eso es abierto. Y bueno, aquellos que se quieran sumar, siempre estamos en ese horario y eso a día de semana. ¿Puede arrancar una persona de cero? Sí, sí, por supuesto. Obviamente hay que trabajar para lograr un nivel, pero sí, una persona de cero se puede sumar. ¿Hoy con cuántos músicos cuenta la orquesta? Y somos 19, así que bueno, y en el disco aparte están como invitados Bruno Arias y Miguel Avita, que son dos intérpretes que queremos y respetamos mucho. Expectativas muchas, ¿no? La última para hoy. Sí, sí, muy felices para cerrar este año y bueno, los dos años de la orquesta para arriba. ¡Gracias!